Equidad es igualdad. Tenemos que avanzar más allá de desgastarnos en por qué un hombre no. Yo les diría que bueno que hoy los hombres se están sumando bienvenidos y ojalá él sea el primero de muchos que se incluyan en esta lucha. Yo no le veo nada de malo que el licenciado Ingeniero Yamuni esté encabezándola porque estamos hablando de igualdad. Ojalá así sea él o haya sido una mujer quien esté encabezando la comisión, pues hagan un excelente papel y un excelente trabajo. En lo oportuno ya tenemos una cita para poder empezar nuestro diálogo con quienes están organizados, así es, para el próximo lunes.